No, no, ¿va a utilizar el balón gordo? No, voy a utilizarlo. María, el balón, mételo ahí, todo lo que lo necesite, allí. El monstruo está rotísimo. ¿Qué me he hecho? ¿Mete el dedo en el culo y todo? ¿Qué me he hecho? ¿No van a descubrir un mundo de fantasía nuevo? ¡Mete el ojo! ¡No hay un chirivito en el ojo! ¡Nos hicimos el puerto! ¡No! 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 ¡Ay, qué rico! ¡Ay! Pero, pero, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? A ver, dos cuartos, a mi cuartos... ¡Ernando! ¡Ernando, Ernando! A ver, el que ataca y el que depende. Los que atacáis tenéis que darle al balón e intentar que la defensa no lo coja el aire. Y salir corriendo hacia la base. Y antes de que lleguéis a la base, tenéis que intentar que el balón haya llegado otra vez al lanzador. Porque si no está bien, ¿vale? Pues igual. Lo que pasa es que vamos a hacer de acá. Los lanzamientos vamos a hacer de cuatro formas. Uno con los pies, con las pasas grasas, ¿vale? Así con el pie, y la tenéis que golpear. Otra con... sí. Otra con la palada de paz. Vamos a la defensa, o la lanza. ¡No veas, eh! La vinco, la bailo en tu guapa. Y otra con la parte de béisbol. Y también, ¿vale? Otra que va a ser el que lanza en la balón del dedo. Y ustedes la podéis golpear con la balón como queráis. Con la mano. ¿Vale? Y eso, los que atacáis, los que defendéis. Si yo digo bole, que es con las balón, que se la colocan con la balón a los que atacan. Pues si yo digo bole, los que estáis defendiendo, tenéis que pasarla entre vosotros con los de dedo, ¿vale? Si yo digo balón, hasta que llegue aquí al lanzador. Si es de fútbol, pues con los pies, ¿vale? Si yo digo lanzamiento, el fútbol con los pies. Y luego, si digo ballet o béisbol, pues pasándola por él ahí, con la balón. ¿Vale? ¿Alguna duda? Sí, por favor. ¿El lanzamiento? ¿Se hace desde ahí? ¿Se lanza desde ahí? Y se golpea. ¿Se golpea desde ahí? No, porque está muy cerca. ¿Puedo...? ¿Puedo...? ¡Para lo! ¡Para lo! ¡Para lo! ¡Para lo! ¡Para lo! ...e real. Let's go, hey we gots. ¿Vale? ¿Los que ha enviado ahora sí? ¿Los? Sí, sí. ¿Los? Venga. Pero los de Troy atacan y los Jaki. ¿Más dices? ¿Los están atacando? ke? ¡Ya, bueno, pero quiero darle al対ang v... ¿Tienes que le dé tu o no tengo que darle yo? Una cosa que no ha dicho Natalia Nadie se pone allí Allí no se pone nadie Todo el mundo para acá ¿Por qué? Porque el bate no sueltas allá ¿Vale? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no Primera respuesta No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Natalia No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Sí, vamos. Paparazo con dos. Todo el triángulo. Seguimos triángulo. Todos. Ahora. ¡Vamos! ¡Échame acá! ¡Muete! ¡I loco! ¡Moramos bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¿Vale? El último, ¿vale? El último. ¡Gol! 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 Pero ella no tiene un hilo con los malos. Pero mira ella. ¡Uah! Una grita. ¡Aquí va a estar ella! ¡Se reconquise! ¡Aquí va! ¡Eh, ella no se me ha ladrado! ¡Ya! ¡No se me ha ladrado! ¡No se me ha ladrado! ¡Te me ha ladrado! ¡No se me ha mal, ¿a dónde? ¡Ay, no se me ha mal! ¡Ah, no se me ha mal, no se me ha mal! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Kamé! ¡Ah, no se me ha mal! ¡Ah, mi hija! ¡Gracias! Espérate, Natalia. Es un momento. Natalia, ¿ya has dicho el marcador? Sí. 15-15. ¡Demortividad! 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 Espera un momento. Espera un momento que la agarren. Espérate. Un equipo de los de Somos. De Inés. ¿A que hemos venido a jugar? ¿Qué somos? ¡Una equipo! ¡Demortividad! ¡Demortividad! ¿Qué somos? ¡Una equipo! ¡Amba! 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 ¡Gracias! Es un momento que comente algo.